¡Muy buenas noches! Aquí estamos en una edición más de Sport & Golf. Estamos ya cercanos a los 100. Esta es la 98, salvo que me haya equivocado, pero no, creo que no. Y es una edición, la segunda en la carrera. Y estoy acompañado de tres personas, tres personas que por orden de proximidad voy a presentar. Don Eladio Frijó, nada más y nada menos que el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Qué tal estás, Eladio? Muy buenas noches, pues muy bien. Muchísimas gracias por venir y bueno, tenemos que hablar contigo de todo lo que va a ocurrir en Guadalajara en este año. Ya estuviste en un programa en el Dublín y yo tenía especial interés que estuvieras ahora a principio de año aquí. Y has tenido, pues nada más que darte las gracias de venirte aquí a las nueve y pico de la noche para grabar un programa. Para grabar un programa con los sultanes del swing, los reyes del golf, los canarios de oro, Octavio y Chicho, Chicho y Octavio. ¿Qué tal estáis? Te toca Chicho hoy. Vale. Muy bien, fantástico. Genial, con buena temperatura ahora mismo en Canarias. Ayer jugué al golf con 25 grados. Mira qué envidia. Fíjate, qué maravilla. Sí, lo mismo que estoy aquí, ¿verdad, Eladio? Ayer aquí hacía 25. Genial. Baja las temperaturas de noche, pero bueno, de día se puede jugar perfectamente, es fantástico. Y bueno, con muchas más cosas para hablar, ¿vale? De todo lo que ha pasado este fin de semana. Muy resumido lo vamos a hacer. Vale. Yo tengo un pequeño problema que no sé qué es, que me ha salido un ruidito por ahí, pero lo voy a quitar ahora mismo, algún despiste de vuestro amigo. No se preocupen, señoras y señores, que ya me conocen, que meto la patilla muy habitualmente. Pero bueno, soy simpático y salgo del tema como puedo, ¿verdad? A ver, sigan ustedes. ¿Cómo está la situación? Muy, muy rápido, para empezar, de Guadalajara. ¿Cuántos eventos tenemos por delante a lo largo del año, Eladio? Bueno, en total, entre los que son locales y acontecimientos locales, 180 más o menos, más luego tenemos unos 38 entre los que son nacionales e internacionales. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! Estamos hablando de mucho deporte en Guadalajara, ¿no? Bueno, el deporte es un poco la conglomeración de todo, ¿no? Lo que es el deporte, lo que es el turismo, el turismo deportivo y dar a conocer sobre todo nuestra ciudad, que yo creo que merece la pena que el estar tan cerca de Madrid nos absorbe para mucho, pero en esta ocasión tenemos que aprovechar para que también conozcan las cosas bonitas y los monumentos bonitos que tenemos en la ciudad de Guadalajara, también de nuestras gentes y nuestra, creemos, hospitalidad que solemos dar a la gente cuando estar tan cerca de la gran ciudad. Me lo han dado a mí. A mi familia es lógico que se la den porque son gente encantadora, mis mujeres, pero a mí, que soy arisco y desagradable, también me lo han dado, lo cual significa que aquí se trata muy bien a la gente. Eso es, eso es. Y además, yo creo que es la gran desconocida de los alrededores de Madrid, porque si hay mucho turismo a Toledo, a Ávila, a Segovia, pero no tanto a Guadalajara. Como tal, turismo, yo lo que veo en la parte deportiva y lo que puedo experimentar con la gente que viene de ahí fuera, y cuando eso, pues que dice, tenéis pocas cosas, pero las que tenéis son muy bonitas. Tenemos un palacio muy faltado, tenemos un salón chino, tenemos la cripta del Fuerte de San Francisco, que es hecha por el mismo arquitecto, que hizo la de la Escorial y es de la misma, pues son pequeñitas, y bueno, el panteón de la Condesa, o sea, que tenemos varias cosas que son importantes de ver y la gente le gusta, pues eso, pasar un buen día en Guadalajara, un buen fin de semana, sin contar la provincia, que por supuesto la provincia es espectacular, lo que es la zona de la Sierra Negra, lo que es la zona de Molina de Aragón, lo que es Sigüenza, que es espectacular, muchos pueblos y mucho fuera de lo que es la propia ciudad. O sea, que yo creo que un fin de semana en Guadalajara, ver deporte, ver la ciudad y ver los alrededores de la ciudad, pues yo creo que merece la pena. Oye, a mí me has descubierto una cosa que no sabía que existía, el salón chino, lo voy a buscar en Google para... Sí, lo voy a buscar, además creo que es de los pocos que hay en el mundo y seguro que es el único que hay en Europa. Pues eso es un motivo más para ir en esta semana a conocerlo y poder hablar de ello. Pues ahí, en el Palacio de la Cotilla está. En el Palacio de la Cotilla, vale, pues bueno saberlo, no lo conocía, no lo conocía, se lo voy a comunicar a mis mujeres. Oye, una cosa, aquí va a haber eventos de todo tipo, va a haber gimnasia rítmica, va a haber fútbol sala... Esgrima, ¿no? Esgrima tenemos algo, pero tenemos el Campeonato de España de Trialón, tenemos el Congreso Nacional de Golf que será del 7 al 9 de septiembre. Exacto, del 7 al 9 de septiembre. Tenemos algún torneo que se hace en individualizados de golf, se hace en torneo Virgen de la Antigua, que se hace en el Club de Luz, en Cabanillas que también hacemos algún otro campeonato, a men de los que organizan ya ellos como clubes sociales, ¿no? Y además yo creo que con una gran ventaja que está muy bien comunicado es el de Cabanillas por la redor, desde Madrid, que se llega a final final. Y el de Ciudad de Valdezú está un poco más retirado en esa parte, pero está también bien por el tema del AVE, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, que se llega bien en Guadalajara. Se puede llegar andando desde el AVE. Estamos bien comunicados afortunadamente, y eso yo creo que es importante para todo lo que se suele hacer. Muy, muy importante, muy, muy importante, la verdad. Oye, contadme una cosa. ¿Qué ha habido este fin de semana de relevancia en el golf? Que no va a tener tanto peso, os lo aviso, en este programa de hoy. Bueno, espera, espera. Me gustaría hacerle una pregunta a Eladio. De las pruebas internacionales, ¿cuál resaltarías más de las que van a ir a Guadalajara? Pues mira, ayer, concretamente el viernes, concretamente confirmaron que venía el Campeonato de Europa de Ginesia Rítmica. Porque se iba a hacer en Valladolid, pero por un problema logístico que han tenido es allí. Bueno, se ha tenido que actuar rápido y se hace del 1 al 3 de junio. También tenemos la Copa del Mundo de Ginesia Rítmica. Hay un acontecimiento que es dentro del circuito mundial de tenis de mesa. Vienen los 200 mejores palistas del mundo de tenis de mesa durante la Semana Santa. Bueno, tenemos el partido de España-Bulgaria de chicas de baloncesto que juegan la ventana FIBA el día 13 de febrero. Tenemos también la Premier League de karate, que son los que tienen que coger ranking para clasificarse de karate, que vienen más de 70 países con más de 1.000 karatekas. Destacar, destacar, pues como gustan, me gustan. Me gustan aparte el baloncesto. Me gusta, por supuesto, la Ginesia Rítmica, que da mucha movilidad y mucho a la ciudad de Guadalajara. Es de los acontecimientos, cuando hemos hecho la Copa del Mundo, de los más bonitos. Y el Campeonato de Europa, pues yo creo que va a ser todavía algo más espectacular, porque después de la Olimpiada del Mundial, es el tercero más importante. Seguramente me dejé a todos allí, pero bueno, hay muchos más, que son Campeonatos de España de baile, de fútbol sala, algunos que están por cerrar, que hoy me han propuesto uno completamente, interesante, sí, de pádel, una cosa interesante de pádel. En fin, estamos ahí. La idea es esa parte, sin olvidar lo que tenemos en Guadalajara de por sí, lo que hacen los clubes, de carreras, no carreras, de pádel, de tenis, y de todo lo que hace la gente de Guadalajara y sus clubes de Guadalajara. ¿Y cómo te vas a apañar tú con tal cantidad de pruebas? Eso te iba a decir, en la conseladía tiene una actividad bastante... Bueno, procuramos implicar a toda la sociedad, a todos los clubes y a empresas de Guadalajara para sacar adelante, y por supuesto el personal del propio Patronato Deportivo. Miran, sí que es verdad que estamos consiguiendo que haya un buen equipo de trabajo y en el que pretendemos es el estar y que todo el mundo atienda bien a todo el mundo para que puedan seguir viniendo en los próximos años cuando haya otro concejal o haya otra línea para seguir con esto. Pero sí que es verdad que hay un equipo de trabajo y sobre todo, muy importante, la aportación de los clubes de Guadalajara o fundaciones de Guadalajara o de Castilla-La Mancha. Pues fenomenal, pues con estas ganas de trabajar ya no se podía caer perfectamente el Open de España, ¿eh? Pues mira, eso es una gran idea, ahora vamos a hablar sobre ello. Pero mira, no, pero es curioso porque uno de los colaboradores habituales, además amigo personal de Octavio, que fue el que me lo presentó a mí y a Chicho, es el director... Sus hijas hacen gimnasia rítmica, ¿sí? Exacto, es el director comercial, el director general de Reason, XXO y Cleveland, unas marcas muy potentes en golf, como sabes. Y de hecho la semana que viene está aquí en un programa y sus hijas hacen gimnasia rítmica y cada tres por cuatro están en Guadalajara. Es lo mismo que decías tú, ¿no? Sí, porque él son, he dicho, los más grandes en cuanto a gimnasia rítmica pero tenemos campeonatos de España de gimnasia rítmica también. O sea que tenemos dos campeonatos de España de gimnasia rítmica. Bueno, pues mira, desde aquí, Mariano, felicitar, pues no es muy normal este tipo de evento, un calendario tan amplio para una consejería de una ciudad, y da igual el número de habitantes que se tenga, porque yo te hablo desde Las Palmas de Gran Canaria y es bastante complicado organizar tantos eventos y sobre todo, y lo más difícil es poner a los clubes de acuerdo que sigan una misma meta y los sponsors. Efectivamente. No es nada sencillo. No es nada sencillo, sobre todo también por la distancia y el mero hecho de coger aviones aquí, es muy complicado. Y aún así los hay. Y aún así los hay, como el pasado fin de semana, que se hizo la maratón. Aquí vino gente. Hablando de sponsors, que estamos fuera de tiempo, y quitando por primera vez la palabra a Chicho, que normalmente se la quitó Octavio, pero esta vez se la quitaba a Chicho, recordar dos cosas. Centro y 21. Si tú necesitas un piso que tengas que comprar, una parcela, un chalé, un hotelito, o una inversión más fuerte que necesites por cualquier tipo, Centro y 21 te va a dar esa opción. En toda España, en Las Palmas, muy pronto además, con una exclusiva que te va a tener Chicho sobre el tema. Pero Centro y 21 Antilla, con dos oficinas en Madrid, va a hacer tus delicias. Miren esta nueva carátula en la que están saliendo los teléfonos constantemente, y lo verán. Y también el anuncio que viene posterior. Y bueno, hemos hablado de cabanillas. 18 retos, 18 experiencias, 18 hoyos. Merece la pena. Yo esta semana pasada, con el frío, no estaba así por la labor de jugar y el cansancio, pero es que ha cambiado. Hace un tiempo magnífico, merece la pena. Volvemos ya mismo. Nada, dos minutitos y estamos de vuelta. Chao, 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 chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí de vuelta. Estábamos hablando de nosotros que Chicho hace muchos ruiditos, pero esta es otra historia y me ha prometido que no lo va a hacer. Recordar que tenemos un programa en el Dublin House que tú has estado, que tenemos el de la carrera, que tenemos el de José Luis en Madrid y que tenemos una serie de pruebas por delante que nos estaba diciendo el Ario, realmente importantes y que espero poquito a poco nos puedas ir contando en vivo y en directo. en este y en otros programas. Pero, ¿qué es lo que pasó en el último fin de semana? Venga, os doy tres minutos porque la audiencia no me lo está esperando. Bueno, a ver por dónde empezamos. ¿Verdad, Octavio? Anoche hasta la una y cuarto aproximadamente hora a Canaria, una y cuarto de la mañana, estuvimos viviendo con intensidad ese match play al final de a cuatro hoyos donde John Rang ha conseguido esa segunda victoria en el PGA. La verdad, maravilloso cómo lo hizo con un menos 22, pero desde luego no hay que quitarle nada, nada de mérito a ese segundo lugar del norteamericano Andrew Landry que la verdad que jugó de miedo. Pudo haber sido su primer PGA, su primer torneo PGA, pero no pudo ser. Peleó y la verdad que fue un playoff, ¿verdad, Octavio? Muy bonito, muy intenso, porque la verdad dieron unos golpazos y con mucha tensión en el ambiente y menos mal que al final John Rang ganó porque se estaba yendo a la luz y en cualquier momento cualquiera de los dos jugadores podía haber dicho hasta aquí llego, no veo y se tenía que haber jugado hoy. O sea que, mira, imagínate. Y muy bien, la verdad que John Rang fantástico, genial, esa segunda victoria, defiende el título a la semana que viene en el Farmers, pero también hay que decir que Sergio García ganó también. Estamos en el Asian Tour, ¿verdad? Bueno, esta parte te toca a ti si quieres, Octavio. Vale, Tomás, yo estaba contentísimo porque prácticamente todos sus chicos y no solo eso, sino en el Open de Dubái, en Dubái, ganó Tommy Fleetwood. Ahora una mención especial a los españoles que jugaron y si es verdad que solo tienes que ver el listado y la clasificación de Dubái para ver que el equipo europeo de la futura Raider estaban todos ahí, desde Rory a... vamos, solo tienes que mirarlo. Aparte de los primeros espadas, había muchos primeros espadas del circuito americano, o Dustin Johnson. Y nada, muy bien, muy bien. Tomás Vior lo vivió desde el mismo torneo, estaba ahí en directo, pasó el corte, todo hay que decirlo. Y hacer una mención especial a todos los españoles que jugaron. Hubieron tres que no pasaron el corte, la arrasaba, Pabrito la arrasaba, Nacho Elvira y Chema. A lo mejor si me quedo alguno atrás, que me perdonen. Y una mención especial a Jorge Campillo que quedó el décimo cuarto, Rafa quedó en el puesto 40, empatado con Adriano Tadegui, y Alejandro Cañizales puesto 48, Carlos Pigen puesto 53, y Álvaro Quiroz puesto 61. O sea, muy bien para todos los españoles que pasaron el corte, y en especial para Jorge Campillo. Hay que destacar también que Tommy Flipwood ganó, y como dice Chicho, esto le sirve mucho a Tomás Vior para ir ya sentando... Las bases del equipo. Las bases del equipo. Claro. Y es curioso porque dos detalles que quiero añadir. ¿Quién ganó en Abu Dhabi el año pasado? Pues Tommy Flipwood. También. Sí, defendía, defendía el título. Defendía el título y ha vuelto a ganar. Pero lo más curioso es que el año pasado hizo 271 golpes, pero es que este año ha hecho 266 golpes. Es por la dieta. Es la dieta, está influyendo la dieta. Tremendo. Y después el otro dato que me ha encantado, un tuit que ha lanzado, y lo tengo aquí delante, lo lanzó lo que es el Open Británico, y dijo así textualmente, dice visera o gorra blanca, suéter o... O sea, la camiseta naranja, pantalones blancos y zapatos blancos. Curioso, porque Sergio García, John Rand y Tommy Flipwood fueron vestidos iguales ayer. Y cada uno, en los diferentes circuitos, ganaron. Curioso, ¿eh? El vea la vestimenta, ¿cómo puede ser de importante para ganar un torneo? La verdad es que John Rand es un español de lujo que ya está en tercera posición de la clasificación. Segunda, segunda. Segunda, ya, ¿no? Segunda, efectivamente, porque ha ganado dos seguidos. Segunda. Es increíble un hombre que tiene 24 años y que está haciendo las delicias del mundo golfístico y de toda la afición española. Y es curioso que no está recibiendo ningún tipo de apoyo, prácticamente ninguno, ¿verdad? Que siempre lo hablamos por parte de las grandes televisiones, solamente los frikis como nosotros, que hablamos de golf a través de internet y a través de... No, no te creas. O sea, ya en Estados Unidos le tienen muchísimo aprecio y... No, no te creas que a nivel nacional. Claro. A nivel nacional, no. A nivel nacional, nada. A nivel nacional, como siempre. De hecho, no tenemos Open de España. Ahí va, ahí va. Me ha pillado. ¿Te acuerdas que hemos hablado del tema del Open de España? Ahí va a retomarlo. Quiero decir, no habéis hecho una tontería. Quiero decir, podría ser perfectamente válida la posibilidad de... ¡Ay, Dios mío! No sé qué he hecho ya! La posibilidad de realizar ese Open de España aquí, ¿por qué no? En Guadalajara. Tenemos un torneo, una reunión internacional de la Federación Española y podríamos plantear esa posibilidad aquí a fin de año para decírselo a la Federación como dos campos, dos buenos campos, un Open de España que se podría jugar. Ya se está jugando el Alps Tour, que es una de las pruebas que se juega alternativamente con los campos. Bueno, tienen el Congreso de este año ahí, ¿no? Sí, exacto. Claro, claro. El año pasado lo tuvimos aquí, ¿no? Exacto, exacto. El año pasado. Claro. No, y después, bueno, lo que está diciendo ahora con el European Tour tiene un hueco y lo está diciendo hoy mismo ha salido en Tengolf. Hay un hueco entre el 12 y el 15 de abril y ese hueco es para posiblemente el Open de España. Es posterior, en este caso, al Master de Augusto. Bueno, de momento el European Tour no se moja y dice que hay un torneo en la zona sur de Europa, ¿vale? Ahí lo ha dejado. Claro, claro, claro. Lo quiere hacer. El European Tour lo quiere hacer. Dejarme retomar el tema de Guadalajara, anda, que para eso tenemos a un concejal aquí, que por una vez que tenemos a alguien importante, no como nosotros, retomemos pruebas y calendario. ¿Qué es lo que tenemos para este final de enero y este principio de febrero? ¿Para qué era la audiencia? En febrero lo que te decía del campeonato, la Premier League de Karate, que venía... Importante. ...el partido de baloncesto de España-Bulgaria, de femenino, y a priori sí en febrero, importante que sepamos, que sea que me acuerde, pues luego ya en marzo si empezamos, tendremos un... Es King Boxing, IT o no sé qué, del 3 y 4, el 3 de marzo en España-Rumanía, que también habrá. Y luego estamos preparando lo que es la Semana Santa, el Open este de... Bueno, el Open, el circuito de tenis de mesa a nivel mundial. 200 mejoras raquetas, un gran número de chinos, supongo, algo también y japoneses. Pero a mí la pregunta no era baladí, ni tampoco iba así casual, sino... Es curioso que haya una campeona internacional de taekwondo en esta ciudad, muy importante además, y que no se haya conseguido traer un tema de taekwondo para este año aquí. Bueno, es más, menos significativo que el karate, evidentemente. Yo estoy en la Federación Española de Bolívar de Vicepresidente y tengo reuniones, bueno, en las reuniones que estamos como federaciones, pues alguna vez se habló con casi todos, pero todo tampoco lo podemos coger y además las federaciones también tienen demanda en otras universidades. No, no, si no hay quejas, es curioso, ¿no?, que venga el karate y teniendo aquí el taekwondo... Bueno, hay una experiencia muy positiva del karate en Guadalajara en el 2013 con el Mundial Junior, que es el Mundial Junior en Guadalajara y la gente de Guadalajara, pues lógicamente, que fue circunstancial porque no se pudo hacer en otra ciudad y lo tuvimos que coger de prisa y corriendo aquí y lo hicimos y parece que quedó bien. Eso fue cosa tuya, seguro. No, pues ahí estamos todos, ahí intervino la Junta de Comunidades, intervino la Diputación y por supuesto la Federación Internacional y la Federación Española y la Federación Española para ellos. Si va a ser una ciudad no se pudo realizar por otro problema, nos llamaron urgentes y nos intentamos sacarlo porque entonces era el director general de deporte de Castellamancha, era Juan Carlos Martín, ciclista, lo que decís vosotros, y que es de Guadalajara y entonces pues pensó en esos momentos que teníamos un palacio multiusos y que podíamos acogerlo por instalación. Interesantísimo. Oye, por cierto... A lo que decís de Gol, nosotros procuramos que intervengan siempre los delegados provinciales o los presidentes de territoriales y nosotros, si nos lo proponen y está en orden y las instalaciones valen para ello y quieren, vamos a estar como ayuntamiento en esa parte, de ahí. Cabanillas no pertenece a Guadalajara capital, es parte de... Creo que entraría la diputación y colaboraríamos nosotros y en la parte de Valdeluz pues hay una parte que es Guadalajara, en la parte de Lleve, en la ciudad de AVE y otra. Creo que nosotros estamos dispuestos a entrar en todo. Nosotros no decimos... Primero no decimos que no a nadie, que es un poco lo que digo yo generalmente con la gente que trabajamos o que estamos. No digáis que no aunque sea un imposible. Primero decir vamos a ver y a ver que lo vea tomar decisiones. Eso de el que no es que el que lo propone cuando ya le dicen eso ya te has quedado cortado. Claro, claro. Nosotros al menos siempre tenemos ilusión para las cosas que nos proponen, ¿no? No, yo lo veo aquí palpable contigo. Y por eso digo cuando estáis hablando del Open de España de gol, pues hay mucha gente que practica gol en Guadalajara, hay mucha gente que practica gol en Castilla-La Mancha, ya no sé el nivel si son buenos, malos o regulares, pero sí sé que los campos de gol de Guadalajara gustan en general. Gustan, gustan. Que vienen, como venían habitualmente, jugadores de Real Madrid y gente conocida a jugar de una manera discreta porque aquí pasan un poco más desapercibidos. Sobre todo, perdonadme, los que somos más madridistas de esta conseja. Pero aquí se celebró y por meteros, aquí se hacía un torneo, siempre se hacía el fútbol lindo, re-veteranos de fútbol y venían siempre exjugadores. Y aquí se hizo un duelo por un amigo mío que estaba entonces en Telemadrid, que es Iro López, que es un buen jugador de gol o bueno, un jugador de gol y Marcos Alonso, que fue jugador, que también es un jugador de gol y me llamó un día para decir, oye, en el duelo este Real Madrid, Atlético-Madrid, ¿qué podemos hacer además del fútbol lindo de veteranos? Entonces le propuse una carrera de car en el circuito de Carlos Sainz en el subcrito y un torneo de gol entre veteranos del Real Madrid y veteranos del Atlético-Madrid. Y se celebró aquí con las camisetas, jugando en cabanillas, un torneo de gol que estuvo muy bien, que se llevaba y además pues con gente, había ahí, también había artistas y había exjugadores, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que fue una experiencia bonita y curiosa, ¿no? Y además hay muy buenos jugadores y muy buenos actores que juegan al gol por lo que yo vi y por lo que ellos me decían. Yo no soy un experto, pero dejo ir, oigo a lo que me dice la gente para tomar nota. Ahora te cuento una anécdota, pero a la vuelta de publicidad y yo os aviso. Contar una cosa antes de irnos. Me voy a quitar las gafas, señoras y señores, porque si no, no veo de cerca. Galicia, el Golpa, es un atractivo producto presentado por Galicia Destino Golf y Fitur. Fitur ha estado aquí la semana pasada, tuvimos a Marco Polacci en el estudiante, hablando de Yacto, es el mayor mayorista de golf del mundo, con el 90 al 95%, y Galicia, Destino Golf y Turismo de Galicia han presentado este producto que merece la pena hablar más en detalle y espero que en una o dos semanas podamos hablar con Javier de la Cerda y que nos cuente el tema del detalle. Y de momento no les digo más que recuerden, mi negocio web, atractivísima agencia de comunicación y de publicidad que estoy seguro que hará las delicias de ustedes. Volvemos ya mismo. Chao, chao, chao. Estamos de vuelta ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Con las gafas continúo. Es que dice mi mujer que tengo aspecto de cuatro meses menos, entonces siempre lo hago. No es verdad que la gente pasa desapercibida aquí en estos campos. El otro día estuvimos jugando Pepe Domingos Castaños y Jorge Almentero, que tú los viste. Luego coincidimos, veníamos de jugar al gol y nadie se dio cuenta porque uno queda más escondido en el campo de cabanillas y estos se fueron encantados. No tanto por las bolas que perdieron, que todo hay que decir que perdimos todos, pero bueno, está bien. Oye, contarme más cosas de lo que tenemos por delante en el golf y sacarle buenas preguntas como le estáis sacando a Eladio que merecen la pena. Octavio, Chicho. Bueno, tenemos las chicas, yo como siempre con el tema de las chicas, recordar que el circuito femenino no empieza hasta el primero de febrero, con tres torneos seguidos, prácticamente cuatro, en Australia, donde tenemos ya a nuestra conocida Jenny que ya va para allá a primeros de febrero. eso por parte del Lady European Tour y por parte del LPGA, pues empieza esta semana y ya tenemos torneos en Bahama. O sea, que las chicas ya se están apuntando bastante fuerte a empezar a luchar. Y ahí tendremos a las españolas que están jugando en el circuito americano. O sea, desearles mucha suerte en el comienzo, que siempre es interesante conseguir dólares y puntos para mantener la tarjeta, que es al final lo que les interesa eso y ganar algún que otro torneo. Y ganar dinero para poder seguir adelante porque esto del mundo del gol lo que necesita es tener dinero para poder seguir adelante porque es costosísimo ir de un lado. Por supuesto. Y una de las cosas importantes y en esto quiero felicitar a Consejal es el tema de patrocinio porque no solo es decir venga, todos los torneos, todos los eventos ve que vengan en este caso a Guadalajara sino también es un poco esa gestión que creo que nadie ve que nadie ve y es la gestión de traer patrocinios para estos dichos eventos. Yo creo que eso es una labor escondida, ¿no? Sí, bueno, cuesta trabajo para el final y además en la parte política todavía tienes que tener más cuidado, ¿no? Sí, sí, claro, hay que andar No puede malinterpretar en ese sentido. Sí que es verdad que desde el ayuntamiento incluso hemos sacado una línea de ayudas, subvenciones para las empresas de Guadalajara con la devolución de los impuestos hasta un máximo que son de 10.000 euros del 50% de los impuestos sobre aquellos acontecimientos deportivos o incluso en los que patrocine y colabore. Y bueno, creo que eso puede ser interesante para que se vaya sumando gente y empresas para que las empresas lo que vean que no es un gasto que es una inversión que siempre se dice y es que yo creo que todos en nuestra vida no vemos que en la publicidad si no estás permanentemente diciendo un poco el nombre de la entidad o de la influencia pues tú distintivamente te olvidas de ello, ¿no? Yo ponía ejemplo con algún compañero de aquí o algún amigo decía vengo a tu tienda del extremístico porque estás todo el día diciendo hoy poniendo publicidad y no me acuerdo de ir por ejemplo a un centro comercial grande a comprar la lavadora de turno porque vengo instintivamente a ti y eso es lo que la gente lo tiene que ver Claro, porque en este caso lo que es la consejería tendrá un presupuesto X al año y cuando esto lo podemos invertir pues para el padel una parte aquí otra parte aquí un triatlón como que hicieron y estuve yo ahí en julio no haciendo el triatlón lo vi pasar ¿vale? Lo sufriste Pero Atagura se cayó un tormentón espantoso además aquellos días fue la época del triatlón ¿no? Si no recuerdo mal Sí, sí, sí que hay una tormenta en Madrid que bueno yo salí con el vuelo retrasado de Gran Canaria ¿te acuerdas? Sí, sí Y fue un tormentón tremendo ¿no? Bueno pues es un poco eso porque lo que iba es los presupuestos que tenéis definidos durante todo el año pero a partir de ahí dice bueno pues para este torneo vos hablamos con tal empresa o hablamos con incluso empresas que puedan ofrecerse y tocan la puerta del ayuntamiento y decir mira yo puedo colaborar y demás ¿no? Entonces fondo nadie lo ve pero es una gestión creo yo bastante buena que lo están haciendo y que en este caso aprenda más de uno a organizar torneos y estoy hablando de algo internacional como un torneo internacional de golf ¿vale? porque muchas veces nos quedamos sentados esperando esperándolas venir y hay que salir fuera a la calle tocar puertas y buscar porque el que no busca no encuentra lo que ha dicho de principio vamos a tener se cortó un poquito antes y no pude oírlo no sé si estaba hablando de ventajas fiscales a la hora de los responsos estaba comentando eso sí del propio ayuntamiento lo que es el ayuntamiento así por eso eso iba trasladarlo a ver si toman nota a nivel nacional el Consejo Superior de Deportes y todos aquellos deportes minoritarios que tenemos en España que por Guadalajara lo está haciendo bien y alguna que otra comunidad y ayuntamiento también incentivar un poco los deportes minoritarios poco conocidos o que no salen en los diarios deportivos españoles que estamos cansados todos del fútbol aunque a muchos nos gusta sí es verdad que se debería tomar esas iniciativas fiscales para que a nivel nacional en el gobierno central tuviéramos más apoyos de los espónsores yo creo eso se hace bastante en Estados Unidos y no sé si en algún que otro país pero en Estados Unidos la rebaja fiscal a la hora de apoyar tanto a deportistas individuales como a eventos deportivos es lo suficientemente atractiva como para que que acudan cada vez más espónsores a jugar sí bueno ya digo yo tengo una suerte que es que el alcalde fue jugador de élite de balonmano además de ser médico y fue concejal de deportes anteriormente hasta yo entonces tengo ayuda mucho y tiene una visión muy clara del deporte afortunadamente en eso y entonces tiene iniciativas que han sido yo creo algunas pioneras en España pero que no han salido porque somos muy pequeñitos en Guadalajara y no han salido es más las subvenciones según los clubs las tenemos o las teníamos conveniadas un euro kilómetro tal desde categoría juvenil euro kilómetro tanto por mal intención y el 50% en arbitraje y a los niños en las escuelas deportivas se les daba a los clubs una cantidad por cada niño que tenían en las escuelas deportivas para que lo gestionaran ellos porque un club nunca va a tratar de sacar dinero para ganar dinero lo que saque de más y saca de más es para invertirlo en los niños invertirlo para reinvertirlo y para ir a Canarias que desde aquí de Guadalajara están como locos que hay un campeonato en Canarias yo no sé los de Canarias si quieren venir aquí pero luego los de Guadalajara cuando digo este campeonato de España se hace aquí y dicen nos has jolomado porque nosotros queríamos ir a Canarias que todo tiene su uso aquel nosotros estamos como locos por ir a las islas en alguna ocasión vamos y yo tengo buenos amigos allí sobre todo por la federación de voleibol y bueno eso en Tenerife que ya sé que ahí tenéis otra cosilla que había un magnífico club de voleibol de chicas en Tenerife bueno mi hija mi hija está jugando en voleibol ahora se ha iniciado en el voleibol yo jugué en el voleibol aficionado también bueno aquí y aquí está en este caso Paco Sánchez Jover que es el entrenador del Siete Palmas o el del vecindario no me acuerdo y bueno gran jugador fue capitán de la selección también entonces en su época Jover estuvo concentrado en Guadalajara en la residencia de la diputación correcto con Rafa Pascual y con todos estos y tengo buena con Rafa Pascual el mejor colocador de Europa incluso por decirlo algo yo con Rafa Pascual hice de cura para que todo quede así tengo una magnífica relación con Rafa y con Sánchez Jover bueno es que en los 90 tanto aquí estaba el Guagua Las Palmas que después se llamó el constructor Atlántica y demás pero también estaba el Cadagua el Cadagua Galder fueron dos equipos emblemáticos dentro de lo que es la ciudad de Gran Canaria y mantener dos equipos en primera división en una isla tan pequeña vamos a decirlo así pues bueno mucho mérito desde luego que sí pero también es verdad que Tenerife también daba el boli femenino que llegó a estar bueno creo que a nivel Europa incluso de las primeras pasa como todo en la vida depende de personas se murió Kiko y bueno pues el club ha ido a menos por decirlo de alguna forma exactamente todo también depende de las personas del ímpetu y luego como lo tenía y lo ha estraturado que luego no ha sido capaz de seguirlo porque era muy difícil la labor que hacía él y bueno falleció que eso lo va a hacer así es la vida yo me he enterado hoy que te lo comentaba que el padre o un amigo ha muerto y me ha afectado la verdad pero así es la vida es cierto así es la vida te tengo que quitar la palabra Chicho te tengo que quitar la palabra Octavio recordar una cosa Altuchicas Altuchicas podéis encontrar en altuchicas.com todo tipo de bisutería buena extraordinaria que te la sirven en toda España y pronto muy pronto en toda Latinoamérica tenganlo presente volvemos ya mismo y hablamos un poquito más de golf y un poquito más de deportes chao hasta ahora escuchas Coaching Golf Radio necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es escuchas coaching golf radio coaching golf radio dentro bueno pues ya estamos aquí de vuelta y recordarles una sola cosita más que yo tengo una empresa que se llama coaching golf no solamente es una radio sino es una empresa que además se dedica al coaching entre otras cosas cuenten con ella les va a gustar además es única y original porque hace coaching jugando al golf es una idea mía de hace cinco años que no estaba registrada que yo registré y desarrollé tenganlo presente porque es que nunca lo cuento ¿verdad? entonces yo creo que ha llegado el momento que lo cuente de vez en cuando y me haga publicidad a mí mismo que para eso el tema es nuestro oye estábamos hablando y Chicho tenía una pregunta para ti coméntasela cuando tú creas conveniente Chicho bueno es un poco el tema de deporte siempre ha traído muchos éxitos a todos los equipos y también fracasos e incluso desapariciones pero en este caso el Club Deportivo Guadalajara de fútbol que está pasando una mala época después de 71 años quería saber cuál es la postura en este caso de la consejería porque bueno yo me acuerdo incluso de verlos aquí al equipo al equipo violeta nunca mejor dicho en el estadio insular cuando estaban jugando en segunda B contra Las Palmas o incluso en segunda que se jugó incluso si mal no recuerdo en el estadio Gran Canaria quería ver un poco cuál es tu opinión cómo lo ve en este caso la concejalía bueno nosotros además de entrar en el 2007 en la concejalía en ganar el ayuntamiento lo primero que nos tocó fue subir ir a la fase de acceso del Guadalajara en Las Palmas y ganamos allí y ascendimos a segunda B esa es la realidad sí 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 luego ya segunda A luego hubo un problema administrativo en segunda A porque el presidente parece ser que no lo hizo bien y nos descendieron en las oficinas por decirlo de alguna forma en las oficinas sí eso nos destrozó en la parte moral en la parte económica de Guadalajara yo creo que fue el único club que le ha hecho un descenso administrativo de estas características a un club se intentó por todos los medios desde el ayuntamiento el tratar de frenar eso pero lógicamente Tebas pues lo vio de la manera que lo vio y efectivamente parece que estaba mal hecho pero yo creo que no se nos dio la opción de poder aunque sancionen aunque digan quiten al club porque eso aparte era mucha economía para la ciudad el fútbol nos guste o no o el golf en otro plan dan mucha economía a una ciudad y una ciudad con 83.000 habitantes que tenemos en Guadalajara o sea resentido y además ha ido en decadencia todo lo que es el fútbol porque se deja de confiar sí que es verdad que ahora está en concursar se está en concursar de creedores es una sociedad anónima nosotros queremos estar con el club deportivo Guadalajara como tal como club deportivo Guadalajara pero es una sociedad anónima entonces ahora si se aclara la situación podremos estar por otras circunstancias no podemos aportar nada al club y de hecho le hemos tenido que quitar el campo pero porque son problemas administrativos y las leyes de cara a las instituciones ya sabéis que están muy complicadas y cuando tienen algún problema muy serio sobre todo con Hacienda o con Seguridad Social pues es más difícil el poder actuar con ellos pero hay un problema que nos perjudica y es que se llama Club Deportivo Guadalajara que no se llama una entidad o sea no se llama una empresa entonces se llama todo y aparte que el sentimiento de la ciudad es Club Deportivo Guadalajara yo hablo con el presidente y él dice que lo va a solucionar y que se va a solucionar y que tiene inversores y que viene y que tal pero la verdad es que estamos ahí ojalá esto sirva para solucionar porque damos una mala imagen y además hay muchos jugadores y por demás yo creo que Guadalajara es una buena plaza para tener para tener fútbol cerca de Madrid y para poder apostar por ello pero también hay que saber la realidad de la deuda que tiene para que alguien pueda o apoyar al club o comprar intentar comprar el club o si tiene que desaparecer desaparecer pero hacer un proyecto nuevo de cara a la ciudad con el apoyo institucional sobre todo en el campo que vale mucho dinero mantener por ejemplo un estadio pequeñito de fútbol antiguo con muchos años pero que nosotros no nos vamos a retirar o sea vamos a ser rectos en el orden con las leyes pero también tenemos nuestro corazón con el Club Deportivo Guadalajara pero aquí está la ciudad un poco dividida entre que quiere apoyar al club y le quiere apoyar al Club Deportivo pero hay gente que llora y hay gente que nos dice cosas y es difícil intervenir políticamente en una cosa así porque si pones económicamente y tuvieras dinero para ponerlo desde el ayuntamiento también dirías ¿por qué tengo que poner tres millones para el fútbol? si es que fuera es el caso de euros cuando hay tantas necesidades siempre en una ciudad y eso hay que tener mucho cuidado los dineros cómo los diriges y hacia dónde van porque es preferible en sitios que puedas tener economías sobre todo de creación de puestos de trabajo no es que tengamos mucho paro aquí pero hay paro en las iglesias pero es que más o menos también ten en cuenta que lo que está pasando aquí en Gran Canaria con la Unión de Portugía de las Palmas es verdad que el pasado fin de semana le ganáramos al Valencia pero ha habido muchos problemas pero ¿quién es el dueño? es el presidente no hay una sociedad es la sociedad pero la sociedad la tiene él ¿vale? entonces Miguel Ángel Ramírez que tiene ya por sí problemas muy gordos a nivel empresa como es todas sus empresas a nivel nacional incluso están desapareciendo las están quitando todos los que son las por ejemplo el metro de Madrid o el metro de Sevilla etcétera etcétera porque todo eso está desapareciendo la empresa Rallon se han quedado bueno cero patateros con muchísimas cosas tienen muchísimos problemas y eso se ve reflejado después en el equipo el equipo amarillo está pasándolo mal en ese sentido no económicamente pero se ve muchísimos problemas ¿vale? y bueno y así va a pasar con todos los equipos con todas las sociedades la historia se repite bueno yo nunca nunca entendí la verdad porque porque se hizo la ley de pasarlo de club de club deportivo como es a pasarlo a sociedades anónimas bueno para fiscalizarlo un poquito mejor imagino pero al final no se ha logrado se ha logrado todo lo contrario yo creo que de todas formas había que poner un poco de orden porque sobre todo bueno los primeros los que vemos ahí arriba ya ves los que tienen pero por la parte de abajo yo creo que hay sobre todo muchos jugadores que muchos clubs les han prometido unas cantidades económicas que luego no pagan y esa gente aunque sean jóvenes algunos tienen familia o se meten en algunas cosas y ahí yo creo que ha habido no voy a decir mucho engaño que parece un poco claro se ha habido poca o sea mucha promesa pero poco cumplimiento en muchos clubs sobre todo de la parte de abajo entonces también hay que ver lo que genera el fútbol es decir si tú tienes un estadio que van 100 personas a verte y te estás pagando a un jugador 6.000 euros y no tienes publicidad algo falla ahí es decir tampoco lo está generando ese club o ese jugador para lo que tienes que para lo que tienes que hacer entonces esa mentalidad es complicada y antes sí que es verdad que la gente metía mucha presión a las instituciones para que cómo vas a dejar morir el equipo del pueblo de la ciudad o algo así digo en lo pequeño digo en lo que somos pequeños que te metía la presión social de los socios de tal porque el fútbol aunque hay mucha gente que baja a verlo pero hay mucha más gente que lo sigue desde fuera y aquí en Guadalajara todavía aunque tenemos un balomano en división de honor que estamos ahí los segundos o terceros con el Barcelona habiendo ganado el Barcelona habiendo empatado el Barcelona tras tantos años y también te siguen preguntando oye el deportivo que ha hecho el deportivo Guadalajara que ha hecho entonces bueno pues eso también de verdad pero sí que para que ahora la sociedad está en otra línea es decir hay muchas necesidades y yo creo que efectivamente hay que medir muy bien dónde inviertes dónde apoyas y además qué es lo que genera en la propia ciudad pero luego está por la parte de la lástima como decía cuando dices las palmas recuerdo yo siendo pequeño aquellos cromos en las que creo que Betancourt el portero del Madrid lo seguía la de las palmas se lo fichó el Madrid el palma y las palmas siempre hacen un equipo ahí competitivo siempre o sea siendo jóvenes pues hemos visto y eso gusta siempre y da mucho nombre a una ciudad tanto nacional bueno ahora ya es otra historia esto ya es un mercado de fútbol que esto ya es otro mundo pero bueno pero sigue siendo yo creo que es un problema yo creo que el número uno el fútbol es el fútbol y lo que decíais no se habla de los deportes pequeños yo creo que afortunadamente van cambiando un poco por lo que yo sigo tanto los medios de comunicación te van poniendo algo aunque son las últimas páginas y también es verdad que teledeporte estoy viendo que está cambiando y los teledeporte por lo menos de la uno aquí en la zona que lo vemos están metiendo por lo menos más cosas importantes porque también está habiendo más deportistas que hay que hablar de ellos el otro día el campeonato para el patinaje Javier sí sí a las chicas con lo que decís Badminton que nadie sabía lo que era el Badminton es que no les queda más remedio y luego hay una apuesta importante por el deporte femenino porque son las que nos están dando más glorias y me apuntan más glorias en este momento en lo global y parece que Iberdrola está apostando por ello a ver si es verdad y termina de empezar con todo y también las televisiones están apostando un poco más por el deporte femenino pero yo creo que más que por el deporte femenino hay que apostar por los éxitos de cualquiera de los deportes que los hacen grandes parece una tontería pero esto que estamos haciendo nosotros o lo que hacen las televisiones porque la imagen la prensa es muy importante pero la imagen es importante yo creo que una imagen de patinaje una imagen de Carolina hace tanto de Mireia si, si una imagen maravillosa de la ciudad de España porque la gente y los niños enseguida quieren imitar el ángulo de la élite con la base esto que queda tan demagógico muchas veces en política es que verdad si no hay base no hay élite y si no hay élite la base se queda un poco atrás porque todos quieren imitar o todos queremos imitar siempre al mejor aunque luego quieras y a ver cuánto ganamos a ver cuánto ganamos por deciros algo y apuntar solamente nosotros tenemos aquí desde hace 30 años a la selección cubana de atletismo que tanto, tanto hablan de Guadalajara y que tanto nos hemos sentido orgullosos con ellos y de hecho este año haremos un mitin como digo el 30 aniversario del mitin de atletismo y de tanta gente que nos está viniendo a través de los cubanos entre ellos tenemos a la venezolana el campeonato olímpico el triple que la entrena Iván Pedroso gente que se queda en las ciudades luego para bueno pues para vivir o porque hace su vida por la forma que es una gran ciudad para vivir te lo digo yo que la he conocido hace poco yo tengo que decir que es una gran ciudad y también tenemos cerca a Madrid que nos viene muy bien para cualquier cosa lo que nos quita Madrid en algunas cosas nos viene muy bien para otra pero es así tú estabas diciendo el problema de los gestores es curioso esto yo no lo he comentado ni con ellos yo el otro día me enteré que hay un campo de Madrid igual porque en todas partes cuestionaba que desde el 2014 está en concursal no lo sabía y esto y no voy a decir cuál es y lo ha querido comprar una empresa y el juez al abrir el pliego y ver la situación se ha encontrado que era una franquicia de peluquería muy conocida y muy famosa que también estaba en concursal y ha dicho pero esto que es entonces es un problema de la gestión de los empresarios que se dedican a hacer el tema de gestión que a veces están un poco alocados pero bueno esta es otra historia y la dejamos para otro momento porque señoras señores se nos ha acabado el tiempo un minuto un minuto venga vamos un minuto un minuto dale dale nada es rápido porque este fin de semana tenemos doble defensa de títulos en este caso Sergio García va a defender ese título en 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 Dubái en el en el el Omega lo va a defender este fin de semana en el Omega Dubái Desert y también va a estar John Rahn defendiendo el Farmers Insurance el Open ahí va a estar los dos españoles defendiendo títulos puede haber victoria porque no y la gran sorpresa que se está acercando es que al final John Rahn le van a dar el premio de jugar con Tiger Woods seguramente seguro vamos a hacer una cosa porque no no espérate espérate porque no os venís al programa de la Raider y hablamos con Luis Vega una promesa española que no conocéis y que va a venir al programa que merece la pena conocerse y hablamos con detalle de todo lo que va a pasar este fin de semana y añadimos lo que estabais hablando de la prueba en la cual se ha perfilado el tema de la Raider ¿os parece? vale perfecto y desde aquí y 30 segundos felicitar felicitar a un monstruo a un grande a un tipo que se lo merece a Carlos Sain por haber ganado el Dakar impresionante con la edad que tiene la última venga tira la última bueno como Gran Canario como sentimiento con mucho sentimiento y con mucho cariño allá donde esté Greg Stewart jugador del Granca que falleció este pasado fin de semana con 57 años gran jugador que estuvo con nosotros muchísimo tiempo en el Gran Canaria que estuvo con lo que era el baloncesto de Las Palmas cuando era en primera división o en la segunda división antes de que existiera lo que era la ACB de hoy en día que llegó a Las Palmas allá por el año 86 y estuvo muchísimo tiempo con nosotros descansa en paz gracias por todo lo que hiciste gracias Gregorio gracias Gregorio bueno descansa en paz efectivamente este es un buen final Eladio gracias por venir yo te voy a intentar convencer muchas gracias por conocernos que vengas a otro de los programas un saludo de Canaria y por qué no te vienes con el alcalde tú crees que conseguiríamos traer al alcalde alguno de estos programas en breve seguramente sí lo vamos a intentar contamos con tu ayuda ¿vale? muchas gracias señoras, señores gracias por estar ahí y hasta el programa que viene que será mañana y estos señores no vienen mañana pero vienen pasado ¿vale? cuídense chao, chao, chao chao Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guioninterior punto es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarles soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar